Amigos y amigas, muy buenos días. Los saludo a Gustavo Adolfo Infante. Y esta es mi última palabra. A todos nos gustaría que el amor triunfara siempre, en cualquier condición y en cualquier terreno. Pero no siempre se puede. La vida, nadie nos dijo que era un viaje por Walt Disney World para ir a ver a Mickey Mouse y para ir a ver a todos los personajes de Disney. No, la vida es de altos y bajos, de sabores y de sinsabores. Y ahora les tocó a Andrea Legarreta y a Erick Rubín tener que enfrentar de manera privada, de manera familiar y luego de manera pública la desunión. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos. Y quizá yo no quiera investigar porque de que algo se rompió y aquella que parecía la pareja perfecta y la familia ideal con el hombre cantante, empresario, la mujer socia, comunicadora, excelente, que siempre sonreía, con dos hijas preciosas, finalmente no fue la happy family y algo está sucediendo. Algo se rompió al interior de ese matrimonio y lo único que nos resta a nosotros es desearle que lo lleven de la mejor manera, que tanto sus sociedades mercantiles es como sus relaciones personales sean discretas por un lado y por otro lado que no afecten a las niñas, que las niñas además de bonitas están creciendo dentro del mismo ambiente. Y bueno, ellas nacieron con la cámara encima, con los medios de comunicación y con las redes sociales, pero definitivamente es muy incómodo luego de una ruptura el tener que estar explicando lo que a veces uno no sabe ni cómo hacerlo.